Que se nos rompe esta noche No nos ocultemos nada No nos hagamos reproches Que un gran amor no se acaba Yo no me atrevo a gritarte Mas tú ni siquiera me escuchas Si en esta noche maldita De ti, de mi, de dos Siento escalofríos por ti Por el más difícil de los amores Porque formas parte de mí Porque eres la causa de mi dolor Eterno tú, eterna yo Sobrevivir por nuestro amor Eterno, sí, amor aquí Un vuelo que jamás termina Mirándonos cara a cara Buscamos una palabra Para romper el silencio Que nos sigue quemando el alma Así nos hemos equivocado Más han sido solo un momento Así buscamos un universo Y un sol que brille más Vamos el instante a vivir Más intensamente ya siempre juntos Solo nos importa Solo nos importa los dos Que mis labios tiemblen con tu sabor Eterno tú, eterna yo Sobrevivir por nuestro amor Amor eterno, si, amor aquí Un vuelo que jamás termina Ah, 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 ah Ahora, ah, ah, ah Nosotros, con nuestra historia Que no morirá Ah, 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 ah ¿Qué piensas de ti? Mi vida, ah, ah ¿Qué me ven? Ahora amame y no pienses más Eterno tú, eterna yo Sobreviví por nuestro amor Eterno sí, ahora aquí Fue lo que jamás terminado Porque eres único En todo lo que yo esperé Soñemos cada día Con ser eternos hoy Sobreviví por nuestro amor Sobreviví por nuestro amor Sobreviví por nuestro amor Sobreviví por nuestro amor